El día de hoy te voy a invitar a que hagas un viaje junto conmigo, pero acompañados también de Dante Alighieri. Te voy a invitar a que conozcas su casa y al mismo tiempo emprendas un viaje interno al igual que él lo hizo y lo dejó plasmado en la Divina Comedia. Soy Glafira Rocha y esto es Escribe tu vida. Vamos a conocer juntos la casa de Dante Alighieri. Cuando fui a Florencia y la visité, fue en realidad muy emocionante llegar a ese espacio donde estuvo este poeta tan importante para las letras universales. Era curioso porque yo me imaginé que iba a haber muchísima gente y casi no había nadie. De hecho, solo éramos el poeta Mario Bojorquez y yo, quien estábamos visitando la casa. Y esta casa, bueno, por supuesto, no albergaba objetos que Dante utilizó, ni siquiera estaba tampoco mobiliario o algo así. Sin embargo, en las paredes, esas paredes tan gruesas, sí se podía percibir una energía ahí medieval, una energía de un escritor habitando esos espacios. Era una casa bastante grande, pero también modesta al mismo tiempo. Entonces, lo que hicieron en el museo fue de alguna manera hacer ciertas escenografías que nos dijeran a los que visitábamos más o menos cómo vivía Dante. Lo que yo decidí en un momento dado, más que observar de veras los objetos, o incluso había algunas versiones de la Divina Comedia en varios idiomas, o también estaban algunos pósters ahí representando al poeta, etcétera. Lo que yo decidí fue un poco como sentir el espacio, sentir las escaleras, sentir esos muros tan gruesos. Y había una serie de ventanas, que creo que me asomé casi por todas, como para darme una idea de qué era lo que miraba Dante. Porque arquitectónicamente yo creo que es casi muy similar a lo que él observaba desde la ventana de una recámara o desde la sala, cómo podía pensar en ese espacio, en esos cuartos. Supongo que ha habido modificaciones, pero lo importante y lo esencial era como sentir de alguna manera que en ese espacio estuvo el poeta y que yo mucho tiempo después podía observar algo similar a lo que él estaba observando. Incluso pasó en una carreta con un caballo, entonces fue realmente muy emocionante. Pero a lo que te quiero invitar, más que hacer un viaje por este espacio que vas a estar observando a lo largo del programa es invitarte a que hagas un viaje interno, a que te puedas adentrar a tus miedos, así como lo hizo Dante en el infierno, a que te puedas adentrar a tus culpas o errores, les diría yo mejor, a los que tal vez se pudo enfrentar Dante en el purgatorio. Y también a observar esa parte bondadosa o esa parte realmente autorrealizada, prefiero decirle así, una parte autorrealizada, como lo diría Abraham Maslow, representada por el paraíso. Entonces, ponte cómodo, ponte cómoda, puedes tomar tu libreta y vamos a empezar a hacer un ejercicio juntos, un ejercicio que creo que el mismo Dante hizo. Para esto voy a estar relacionándolo un poco con su historia de vida y también con la obra de la Divina Comedia, que es su obra más importante, porque quiero que también tú, a partir de tu vida, a partir de tu experiencia, es que puedas descubrir cuáles son tus miedos, cuáles son tus errores, cuáles son tus aciertos y los puedes representar simbólicamente como Dante lo hizo, a través de un infierno, de un purgatorio, de un paraíso, y todos estos personajes que lo fueron acompañando. Entonces, ponte otra vez cómodo, ponte listo, ponte lista, y ve explorando poco a poco. Incluso yo te recomendaría que pusieras pausa en algunos momentos de este video para que escribieras y no se te fuera ninguna idea acerca de tu experiencia. Voy a empezar diciéndote que Dante, para poder escribir la Divina Comedia, tuvo que pasar por algo realmente muy agobiante en su vida. Tú puedes encontrarlo en cualquier biografía, simplemente voy a decir algo corto y esbozado sobre su biografía, tú puedes adentrarte en ella, pero lo importante es que él, a través de una situación límite, es que decide adentrarse y miscuirse en su propio universo interno. Dante fue exiliado. Dante no podía regresar, a su ciudad natal, no podía regresar a su casa, no podía regresar incluso a ver a sus hijos porque su esposa, para no perder los bienes, decide quedarse en Florencia. Él no podía tener acceso, fue exiliado. Fue exiliado por sus convicciones, sus convicciones políticas, fue exiliado por su pensamiento. Él tenía como un, ¿cómo llamarlo? No es tanto un trabajo, pero a él lo eligieron como un mediador de paz entre varios grupos que se estaban peleando, esto no funcionó. El asunto es que él fue exiliado junto con otras personas. En cierto tiempo después, algunos les dicen, ok, van a regresar, pero tienen que aceptar que fueron traidores, tienen que aceptar que no actuaron bien y Dante decide no hacerlo. Entonces nunca regresa a Florencia, nunca regresa a esta casa que seguramente tú estás viendo. Y para él este exilio significó una pérdida de su identidad. Para él ya no significaba ser nada ni nadie si no estaba en esa ciudad donde creció, donde trabajó, donde tenía a toda su familia. Y a través de esta muerte simbólica es que él empieza a escribir la Divina Comedia, una obra que lo llevó casi el resto de su vida, escribir, pero que de alguna manera representa esta parte interna que él estaba viviendo. Esta muerte simbólica. Cuando empieza, cuando empieza la historia, si ya la leíste lo sabrás y si no te invito a que lo hagas, él aparece en un bosque oscuro. Piensa tú que es un bosque oscuro, el bosque oscuro de tu alma, el bosque oscuro de tu existencia. Voy a remitirme al psiquiatra y filósofo Jaspers, donde él dice que a partir de una situación límite, como puede ser la muerte, como puede ser la enfermedad, entre otras, nosotros podemos llegar a nuestro autodescubrimiento. Entonces la primera parte del viaje al que te estoy invitando es que te sitúes en un momento muy complicado de tu existencia. Incluso puedes estarlo pasando en este momento. ¿Por qué? Porque de este momento difícil es que tú puedes realmente llegar a un encuentro con tu sí mismo, diría Jung, con tu verdadero ser, con tus potencialidades, a través de un momento que te angustia. Pero es una angustia que no tiene que ver con un miedo, como dicen los existencialistas. Es una angustia que te invita al autoconocimiento. Es una angustia que a lo mejor no identificas de qué se trata. Y tienes dos opciones al estar experimentando esta angustia. O te rindes ante ella y simplemente no la tomas en cuenta y regresas a tu estado habitual o la enfrentas. Claro, que para poder vivir esta angustia va a haber una incertidumbre. En Dante fue una muerte simbólica a lo que detonó, que escribiera su mejor obra. No estaríamos hablando de él de veras si a Dante no lo hubieran exiliado. O quién sabe, pero seguramente no de esta forma. En una forma en la que él se enfrenta a sus propios miedos. Entonces a lo que te estoy invitando es a que sí, a través de una situación límite, como diría Jazz, pero a través de una situación que te angustie. Algo que podría ser, por ejemplo, que desafortunadamente en nuestros días es muy común, la pérdida de trabajo. Te despidieron porque hicieron un recorte y ya te quedaste sin trabajo, sin una entrada económica. Y claro, esto te angustia, esto te lleva a decir qué voy a hacer, de qué voy a vivir. Pero ¿qué es lo que hizo Dante? Descubrir internamente esa angustia. En el bosque oscuro. Ese era su bosque oscuro. Yo te voy a invitar, tal vez le puedes poner pausa, a que escribas qué es o cómo es ese bosque oscuro por el que estás pasando. ¿Qué detona en ti esta angustia, esta inestabilidad? ¿Ok? Entonces lo escribes. Porque recuerda que aquí se trata de escribir. Entonces escríbelo. ¿Qué es esa parte que te está angustiando? Porque de todo esto puedes emprender un viaje y sacar algo positivo, que fue lo que hizo Dante. Ahora, ¿qué es lo primero que hace? Él pasa por un infierno. ¿Ok? Y para poder entrar a este infierno él tiene que subir una montaña donde al fondo hay una luz que es el símbolo de Dios. Ahora, a lo mejor tú tienes diferentes creencias, porque por supuesto esto está fundamentado en una cuestión religiosa, cristiana, católica. Pero yo te invito a que este infierno tú lo explores tal vez desde una manera mucho más existencial. Es decir, que si tú vas a emprender un camino, tal vez, según tus creencias no sea hacia Dios, sino que sea hacia tu propio ser. Hacia autodescubrirte. Hacia encontrar todo aquello de lo que eres capaz. A encontrar en ti mismo la posibilidad de tu ser mismo. ¿Ok? Entonces, en lugar de emprender un viaje hacia el frente, yo te voy a decir que estás emprendiendo un viaje a la inversa, donde es hacia adentro. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hace a Dante? Dante primero descubre cuáles son sus miedos en el infierno. Todo esto es simbólico, recuérdalo. Incluso es un registro de la sociedad que él estaba viviendo, de las costumbres. Es un registro de aspectos que él criticaba, pero también de aspectos que él no entendía, etc. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Es simplemente registrar tu propio infierno. Lo estás haciendo de una manera esbozada, rápida, porque tú lo sabes. Internamente sabes cuál es tu infierno y cuáles son tus miedos. En ese infierno, ¿qué es lo que va a aparecer? Van a aparecer tus errores. Todo aquello en lo que te equivocaste. Van a aparecer, por supuesto, tus miedos, a lo mejor simbolizados como un perro de tres cabezas, simbolizado como un dragón, simbolizado con aquello que a ti te da miedo. Porque en ese espacio, en ese infierno, está todo aquello que te imposibilita llegar, diría Dante, hacia Dios, o en este caso, como lo estamos planteando nosotros es llegar hacia tu propio ser. ¿Cómo puedes llegar a tu autodescubrimiento, a tu autorrealización, si no enfrentas estos miedos? Otra vez te voy a repetir algo que incluso ya he dicho en otros programas, que significa que cada cosa que no sea para ti fácil realizar como una cuestión que te angustia es una oportunidad, no es un problema. Es una oportunidad de crecimiento porque cuando tú aprendes a través de diversas herramientas cómo vas a pasar ese estadio de tu vida, entonces podrás pasar al siguiente, que es lo que hace Dante después de todos estos miedos, después de ver toda esta gente que está en el infierno de alguna manera, no purgando porque esto lo hacen en el purgatorio, pero sí de alguna manera sufriendo todos estos castigos, todos estos castigos por los errores que cometieron. ¿Cómo sería eso eso que tú, por lo cual te culpas? ¿Sí? Y yo te pediría que cambiaras esta, esa palabra de culpa por responsabilidad. Pero cuando tú dices responsabilidad, te haces partícipe de esto y puede haber una solución. Dante, por supuesto, lo toma de una manera muy religiosa que tiene que ver con la culpa y en la culpa, en el infierno, vas a estar todo el tiempo jurgándola porque no hay fin. Todo el tiempo vas a estar sufriendo, ¿ok? Ahora, Dante no viaja solo. Dante viaja con otro poeta que él admiraba, que es Virgilio. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿quién podría ser tu guía en este infierno? Alguien en quien confíes, alguien del que puedas aprender. Puede existir o no puede existir o puede ser parte de como un personaje incluso de la historia o un personaje de ficción. No importa. Tú elige quién te va a acompañar durante el purgatorio. Perdón, durante el infierno, aunque Virgilio también lo acompañó en un purgatorio. Pero durante el infierno, ¿quién te puede acompañar? Durante tu propio infierno, ¿quién te puede acompañar? ¿Sí? Que finalmente es una parte de ti la que te está acompañando. Ahora, cuando pasas por esta parte, otra vez te voy a decir, pon pausa para que escribas cómo sería tu purgatorio. Ahí sí, tú te haces responsable y de alguna manera purificas esos errores que cometiste. Aquí vas a escribir aquellos que no sean tan fuertes como los que escribiste en el infierno. Algo que incluso no te avergüence tanto, porque lo que hiciste para llegar a un infierno es algo que incluso te avergüenzas de eso. Algo que no le puedes platicar a alguien. Pero en el purgatorio sí lo puedes comentar. Son lo que se llaman pecados veniales o pecadillos, que sí puedes purgar de una manera más sencilla. Entonces, lo que están haciendo en el purgatorio, según Dante, es simplemente purificar esas faltas para poder tener desde ahí un acceso al paraíso. Entonces, otra vez, ¿quién te va a acompañar ahí? Puede ser la misma persona, sin embargo, que te acompañó en el infierno, sin embargo, acá quien te va a acompañar es una persona que incluso tiene cierta capacidad como para orientarte todavía más, para una persona que tiene muchas más fortalezas. Entonces, no importa que sea la misma. ¿Qué es lo que vas a purgar? ¿De qué manera lo puedes purgar? Es, otra vez, haciéndote responsable de esto. Aquí sí, como en el infierno tú pusiste tus pecaditos que no puedes contar, o a lo mejor tus pecadotes que te avergüenzan, esos también van a ser algunos aspectos tuyos que no tienen solución. Así como en el infierno, donde definitivamente no tienes acceso ni al purgatorio. No es que en el infierno purifiques por ir al purgatorio, luego el purgatorio, según Dante, por supuesto, acá es el que está en el infierno, se queda en el infierno. Así que son las partes tuyas que no pueden cambiar, que así están, ¿ok? Nada más las vas a observar. En el caso del purgatorio, que pueden ser cosas que sí tienen una solución. Y a lo que yo te invito es a que escribas cuál es la solución que le puedes dar. Por supuesto, de una manera existencialista, tomando esa cosa, ese aspecto, pues, tuyo entre tus manos y dándole una solución o una resolución que dependa de ti, no de los otros. Porque si tú dices, no, pues si me gano la lotería, entonces voy a solucionar esto que yo hice. A lo mejor un robo ahí muy pequeño, porque ahora que tengo la lotería lo puedo solucionar. No, es algo que tú puedes solucionar desde ti mismo, ¿ok? No es algo sacado de la manga o no es algo que dependa de los demás, algo que dependa de ti. ¿Cómo tú mismo vas a purificarte de eso? A lo mejor si has sido comúnmente muy egoísta, pudieras ser generoso. Es lo contrario. Si te fijas, la manera de purgar es con el contrario, ¿sí? Incluso aquí anoté algunas cosas. A ver, ok. No lo encuentro. Pero la idea es, por ejemplo, aparece en el purgatorio alguien que fue muy goloso con el pecado de la gula y lo que purga o la manera en la que purga en el purgatorio es estando muy delgado y no puede comer, ¿ok? En la manera en la que purga un lujurioso, según Dante, es envuelto en llamas, ¿sí? Hasta que pasa esa purga, entonces ya puede tener acceso al paraíso. Ahora, tú, ¿cómo de alguna manera purificarías o tal vez lo como de alguna manera podrías arreglar esas cosas que tú has hecho, ¿ok? Yo te doy el ejemplo de si has sido egoísta, pues puedes ser generoso. Si tienes, por ejemplo, mucha ira y ofendes a las personas, de alguna manera la paciencia te puede ayudar, ¿ok? Entonces, poner, ¿cómo podrías solucionarlo? Te digo que es algo tuyo. Este viaje que estás haciendo, sé que es profundo, sé que es fuerte, tómalo con calma, relájate, ¿ok? Y, por supuesto, puedes utilizar la ficción, por supuesto, puedes utilizar la fantasía. Para ti, ¿cómo se representaría una persona que está purgando la parte de la ira, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo lo harías? ¿A qué miedos en el infierno se tendría que enfrentar una persona que ha cometido un acto realmente horrible y espantoso? Tiene que luchar todo el tiempo con dragones o utiliza todo lo que puedas. Recuerda que todo esto es simbólico. Finalmente creo que esa es la literatura. Una simbología para que ataque o llegue a nuestro inconsciente y podamos entenderla desde la parte consciente, ¿ok? Ahora, una vez que ya has pasado por todo esto, una vez que has puesto soluciones que te hacen responsable en el purgatorio, te invito a que pases ahora sí al paraíso. En el paraíso ya Virgilio no acompaña a Dante, lo acompaña Beatriz. ¿Y quién es Beatriz? Su gran amada. Aunque Dante estuvo casado porque lo prometieron con una chica desde los 12 años llamada Gema, posteriormente se casa con ella, siempre estuvo enamorado de una chica que realmente no conoció, que se llamó Beatriz. Con Beatriz para él fue realmente un amor cortés, como él le llamaba. El amor cortés da pie como a este amor que luego se ve como un amor utópico. Es un amor en el que no conoces al ser amado, pero sí lo idealizas. Tanto lo idealizas que si realmente llegaras a conocerlo, tendrías o correrías el peligro de que no fuera como tú crees que es. Entonces, ¿qué es lo que hace Dante? No se acerca a ella. Y ella muere a la edad de los 24 años, lo cual fue muy fuerte para Dante. Sin embargo, es como la musa intocada. La musa perfecta que si te acercas a ella, puede equivocarse y eso te da miedo. Entonces, ese tipo de amor Dante lo crea. Un amor en el que es preferible ni acercarse para no ver que sí puede tener errores. Eso es lo que hace Dante con Beatriz. La idealiza y la inmortaliza en esta parte del paraíso porque para él ella está en el paraíso. ¿Por qué? Porque era una mujer virtuosa, una mujer de fe, una mujer hermosa, una mujer pura. Sin embargo, no llega todavía a ser santa. Pero sí lo puede acompañar en el paraíso, lo cual no hace Virgilio, porque en el paraíso entran los que son pures. Lo que tiene que hacer Dante para entrar ahí es tomar agua del río Leto que lo purifica y entonces puede entrar al paraíso. En el paraíso, ¿qué es lo que yo te propongo? ¿Cuál es tu paraíso? ¿Qué sería lo ideal para ti? ¿Qué te encontrarías ahí? ¿Cómo serías tú? Lo que vas a poner en el paraíso, otra vez ponle a pausa, lo que vas a poner en el paraíso es todo lo que para ti signifique un ideal sobre ti mismo. ¿Quién te acompañaría ahí? ¿Qué pasaría en esa parte? ¿Con quién te encontrarías? Por ejemplo, en el caso del infierno, Dante se encuentra con el demonio, con Satanás. ¿Qué sería representado para ti en el infierno como Satanás? Y en la parte del cielo, o del paraíso, perdón, acá se topa con esta idea de Dios. ¿Cuál sería tu parte? No hablemos como en cuestión moral de bondadoso, pero sí tu parte mucho más clara, ¿sí? Tu parte mucho más luminosa. Eso es lo que podrías poner en el paraíso. Y en el momento en el que tú viajas a estas tres partes de tu existencia, estás en un recorrido, en un viaje de autoaprendizaje. Porque vas a aprender de tus miedos, porque vas a aprender de cómo puedes expiar estas partes tuyas que no te gustan y solucionarlas. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que te puedes encontrar? Cuando ya, despojado de estos errores, puedes encontrarte realmente con tu verdadera naturaleza. Una naturaleza en que es sumamente clara y una naturaleza en la que puedes encontrar tus potenciales. Pero no olvides que todo esto parte de una situación límite, ¿sí? Es decir, que con eso yo te estoy invitando a que todo aquello que estás enfrentando no le des la vuelta, porque puedes aprender, porque puedes aprender sobre todo de ti y de tus capacidades. No le des la vuelta porque es el motor que te va a impulsar a conocerte, a reconocerte, a que aprendas nuevas herramientas de vida. Eso fue lo que hizo Dante en su momento y nos legó esta historia simbólica. Incluso la idea que nosotros tenemos del infierno, del purgatorio y del paraíso es basada en la idea que Dante, al entrar en su viaje interno, pudo retratar y pudo entregarnos. Espero que estos ejercicios te sirvan. Espero que puedas escribir tu vida, que puedas vivir tu historia.